Félix Rubén García Sarmiento Conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867. Nace en Metapa, Nicaragua, hoy conocida como Ciudad Darío. Aprendió a leer a los tres años. Fue un poeta nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Llamado, Príncipe de las Letras Castellanas. Lo Fatal Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande, que el dolor de ser vivo. Ni mayor pesadumbre, que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne, que tienta con sus frescos racinos. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Rubén Darío Y la carne, que 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 la carne, que